No sé bebé, no sé bebé, no sé, no sé, no sé bebé Le dicen la Nicki, la Nicki muñeca Todas la envidian y no tiene teta Le dicen la chica, la chica marciana Porque tiene tetas y también macana Su cuerpo fue tachado por todos los dioses Ella es la más bonita, así que no le poses Todos los chicos la quieren probar Todos los chicos la quieren penetrar Todos los chicos la quieren probar Todos los chicos la quieren panochear Bebé, pero porque lo tienes todo bebé No sé bebé, no sé bebé No sé, no sé, no sé bebé No sé bebé, no sé bebé No sé, no sé, no sé bebé Podrás jamás